El día de hoy decidimos hacer una pequeña expo técnica, como somos una escuela técnica con orientación en lo que es la madera y el mueble. Por primera vez intentamos, hicimos un ensayo de lo que es una expo técnica, ya que es el segundo año, recién tenemos primero y segundo año, este año hemos completado el ciclo básico y los docentes y alumnos han preparado una serie de trabajos en las diferentes áreas y materias, donde los séptimos grados de todas las escuelas del municipio, como la 249, 241, 153, pasaron esta mañana por acá a visitar y a pasar una mañana para ver cómo es el movimiento en una escuela técnica, ya que varios de estos alumnos el año próximo van a estar en primer año de la escuela técnica, en este caso en la 52. Los alumnos se desenvolvieron ya que la escuela técnica en sí es algo novedoso para todos los chicos que vienen, lo que se ve es una vocación hacia la orientación y hacia las diferentes áreas especial, digamos, o particular de cada uno, porque el alumno que viene a la escuela técnica tiene el interés de aprender algo más y eso hace que el área de geometría, el área de matemática, hasta incluso el área de lengua, el alumno aporte un poquito más de sí para el aprendizaje. ...de esta expo de la EPET 52 aquí en San Martín de Tours, un lugar maravilloso, esta escuela que alberga con tanta calidez a dos niveles, tanto la primaria como esta oferta ahora para el nivel secundario de la modalidad técnica. La verdad que un equipo docente y directivo muy comprometido, un plantel muy joven, eso también es una cuestión que ponemos en valor. Y obviamente esta salida laboral para niños, para jóvenes, para varones y niñas que tienen la posibilidad de tener esa herramienta para mejorar su calidad de vida. Así que, felicitaciones, invitamos a todas las escuelas, a todos los séptimos grados de aquí, de las escuelas de este hermoso lugar, que es San Martín de Tours, a acercarse a esta EPET 52 para poder también encontrar aquí la posibilidad de sus estudios secundarios con orientación técnica. Así que, felicitaciones por la hermosa exposición. ¡Suscríbete al canal!